hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre osge yagis y gokberg de mirsi punto antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos comentario de amor de gokberg de mirsi a tuba melis cuál es la reacción de osge yagis introducción últimamente ha habido un período muy activo en el mundo de las revistas turcas especialmente las relaciones gustos y declaraciones de actores y celebridades ocupan la agenda de los medios el comentario de amor de gokberg de mirsi hacia tuba melis y la reacción de osge yagis ante esta situación han sacudido la agenda aquí están los detalles de la relación entre gokberg de mirsi y tuba melis gokberg de mirsi es un nombre que se ha escuchado con frecuencia últimamente de mirsi que llama la atención tanto por su carrera como actor como por su vida privada está en la agenda esta vez por su relación con tuba melis tuba melis llama la atención como actriz conocida por su belleza y talento la relación entre los dos llamó la atención en poco tiempo los últimos comentarios de gokberg de mirsi sobre tuba melis llamaron la atención de mucha gente si bien de mirsi elogió la personalidad y el talento de tuba melis también explicó sus pensamientos sobre su relación de mirsi destacó que tuba melis es una persona maravillosa y afirmó estar con ella hace que la vida sea más significativa estos comentarios revelan claramente la admiración y el amor de de mirsi por melis la reacción de osge yagis los comentarios positivos de gokberg de mirsi sobre tuba melis provocaron la reacción de su ex novia osge yagis osge yagis prefirió permanecer en silencio durante mucho tiempo después de su relación y ruptura con gokberg de mirsi sin embargo después de los cariñosos comentarios de de mirsi hacia tuba melis la reacción de yagis ante esta situación se convirtió en un motivo de curiosidad en su declaración en las redes sociales osge yagis declaró que estaba sorprendida por los comentarios de de mirsi yagis dijo las declaraciones de gokberg como ésta me sorprendieron él puede continuar su propio camino después de que termine nuestra relación pero es un poco extraño que vuelva a sacar a relucir el pasado con tales comentarios las declaraciones de yagis tuvieron un gran impacto en las redes sociales y provocaron muchas especulaciones sobre cómo la relación de de mirsi y melis afectó la vida de yagis ecos en el mundo de las revistas esta tensión entre gokberg de mirsi y osge yagis tuvo un amplio eco en el mundo de las revistas en particular los comentarios de yagis sobre la nueva relación de de mirsi fueron ampliamente cubiertos por los medios esta situación provocó discusiones sobre cómo se moldearon las relaciones de de mirsi yagis yagis y como lo que sucedió en el pasado resuena hoy por otro lado la relación de tuba melis con de mirsi se ha convertido constantemente en el foco de atención de los medios es una curiosidad qué actitud tomará melis tras lo sucedido con la ex novia de de mirsi se verá con el tiempo qué impacto tendrán estas relaciones y declaraciones en la vida de los famosos resultado el comentario de amor de gokberg de mirsi hacia tuba melis y la reacción de osge yagis atrajeron gran atención en el mundo de las revistas turcas esta situación sigue atrayendo una intensa atención de los medios tanto en la vida privada de de mirsi como en las reacciones de osge yagis en las redes sociales los acontecimientos que tendrán lugar en los próximos días revelarán más claramente qué impacto tendrán esta relación y estos comentarios comentario de amor de gokberg de mirsi a tuba melis reacción y desarrollo de osge yagis introducción el mundo de las revistas turcas siempre ha atraído la atención por las vidas privadas y las relaciones de actores famosos recientemente la relación entre gokberg de mirsi y tuba melis provocó una amplia respuesta en los medios junto con la reacción de osge yagis los cariñosos comentarios de de mirsi sobre melis junto con las declaraciones de su ex novia yagis en las redes sociales demostraron lo importante que es este tema en la agenda aquí están los detalles y novedades la relación entre gokberg de mirsi y tuba melis gokberg de mirsi llama la atención como un actor que se ha hecho un nombre últimamente de mirsi que recibió grandes elogios sobre todo por su último proyecto también está en la agenda con su vida privada tuba melis a quien llaman el nuevo amor de gokberg de mirsi es un nombre conocido tanto por su talento actoral como por su elegante personalidad el dúo reveló recientemente su amor con las fotos que compartieron en las redes sociales con sus últimos comentarios sobre tuba melis de mirsi reveló lo seria que es su relación de mirsi expresó claramente su amor y admiración por melis diciendo tuba es una de las personas más especiales que he conocido en mi vida los momentos que pasé con ella son los momentos más valiosos de mi vida estas palabras fueron recibidas con gran interés tanto por los fans de de mirsi como por los de melis queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós